Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta audiencia, cuyo tema es denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en México, solicitada por diversas entidades, entre Article 19, FADEM, el Centro Pro, Trachinolan, cuyos representantes se encuentran acá y voy a pedir que se identifiquen. El Estado tiene en su secretario Ruiz Cabañas, en su secretario Campa y en su procurador Betanzos en su delegación. Estoy en la mesa con mis colegas, el comisionado Felipe González y el comisionado Pablo Banuque, yo soy James Cavallaro, comisionado también. Quisiera ofrecer la palabra a la parte peticionaria por 20 minutos. Stephanie Brewer, del Centro Pro. Gracias por este espacio a nombre de las 28 organizaciones y redes peticionarias de las que estamos presentes, organizaciones del centro, sur y norte del país, así como organizaciones internacionales que han documentado la situación en México en los últimos años, como son Human Rights Watch, CEGIL, DPLF, WOLA, Centro Robert F. Kennedy y otras. Las ejecuciones extrajudiciales constituyen uno de los temas más urgentes de la crisis actual. Se trata de una práctica fomentada por la impunidad de años y décadas pasadas y que se vio agravada en la actualidad con la militarización de la seguridad pública que sigue vigente con más de 32,000 elementos de las Fuerzas Armadas desplegados. Las ejecuciones ocurren en diversos contextos, como puede ser torturar hasta la muerte usar fuerza excesiva contra manifestantes, pero abordaremos en particular casos en que las fuerzas de seguridad ejecutan para luego dar a conocer que las víctimas eran delincuentes que murieron en un enfrentamiento. Cifras oficiales demuestran que de 2007 a mediados de 2014, por cada elemento militar fallecido en un enfrentamiento, fallecieron 19 civiles, sumando aproximadamente 4,000. La misma cifra, en el caso de la Marina, es de 21 a 1, de 2012 a 2014. Aunque al desglosar por enfrentamientos concretos, da cuenta de un índice de 64 a 1. Según cifras oficiales citadas en los medios, la Policía Federal ha matado a más personas de las que haya detenido en enfrentamientos en la presente administración. Es notable el ejemplo del caso Tanjuato de este año, con una proporción de 42 a 1. Además de los casos mencionados en nuestra solicitud de audiencia, que cubren 2014 hasta julio de 2015, incluyen el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y otros, en los últimos tres meses, los medios han dado a conocer otros casos en los que los testigos hablan de ejecuciones extrajudiciales, en Tabasco, Chiapas y Tamaulipas, así como el desplazamiento forzado de cientos de familias por temor a ser disparadas en operativos por tierra y aire. El modo soprandi de las ejecuciones incluye matar o rematar a personas heridas sin justificación, en algunos casos sin que exista un enfrentamiento. Actos seguidos sellan la escena del crimen, en diversos casos impidiendo el acceso a ambulancias y ocasionando que se mueran los heridos. Durante este tiempo siembran armas y mueven cuerpos para después anunciar que abatieron delincuentes. Asimismo, comúnmente imputan delitos a cualquier sobreviviente, aunque sea inocente. Y son los testimonios y las fotos realizadas por testigos, así como peritajes forenses, si se llegan a realizar, que revelan que se trata de ejecuciones, a veces con huellas visibles de tortura y mutilación. Nayomi Aoyama, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. En esta ocasión abordaré dos fenómenos, la criminalización de las víctimas y el encubrimiento y falta de investigación inmediatamente después de ser cometidas las ejecuciones. Disversos casos han dado muestra del patrón de criminalización del que son objetos las víctimas de ejecuciones. Tal es el caso de Joaquín Figueroa y Tito Landa, quienes fueron ejecutados junto a nueve personas más el 17 de junio de 2011 en Veracruz. Momentos posteriores, el gobernador del estado lanzó un comunicado en el que aseguraba que el abatimiento había sido resultado de un enfrentamiento entre fuerzas policiales y miembros del crimen organizado. La versión oficial sustentó que todos los ejecutados habían sido miembros armados de la delincuencia organizada, pero los testimonios de sobrevivientes destacaron que ni Tito Landa ni Joaquín Figueroa habían participado en el enfrentamiento, sino que se encontraban en el lugar de forma circunstancial. En efecto, la versión oficial no se sustentó en las investigaciones de los hechos. Al contrario, el caso planteado ejemplifica el incumplimiento recurrente del deber de investigar de forma inmediata. En el caso planteado, y de preservar las escenas del crimen y realizar las pruebas forenses necesarias. Es así que los agentes investigadores en el caso en un primer momento comenzaron una investigación en contra de las víctimas y fue hasta que los familiares denunciaron formalmente que se inició una averiguación previa por los hechos y por la ejecución. Sin embargo, para este momento la evidencia ya no fue recabada efectivamente. Entre las deficiencias más significativas encontramos, número uno, que fueron practicadas pruebas fericiales a cincuentros casquillos cuyo origen y método de levantamiento no se conoce en el expediente. Dos, no se aseguró el número de impactos de balas sobre las camionetas en la cual se encontraban las víctimas ni se tomaron muestras de las huellas de los neumáticos para dar a conocer por qué la camioneta fue encontrada a 6.8 kilómetros del lugar del tiroteo. También se omitió resguardar la evidencia para realizar pruebas dactilares u otro tipo de estudios periciales que dieran muestra de si las víctimas habían detonado o no armas de fuego según lo sugerido por la versión oficial. Durante más de cuatro años de la investigación no se ha llamado a declarar ningún elemento policial ni ningún otro de los elementos estatales que se encontró en el momento de los tiroteos. Este caso que ha sido documentado por años eso lo muestra del patrón que a la actualidad seguimos viendo. Gabriela Carreón del Centro Pro. Otro caso que evidencia la falta de voluntad para investigar es la privación de la vida a manos del ejército de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México en 2014. El 2 de julio de 2015, Clara Gómez González, víctima sobreviviente de la masacre, beneficiare de medidas cautelares de esta comisión y madre de una niña de 15 años que perdió la vida en los hechos, ofreció ante la Procuraduría General de la República en su carácter de coadyuvante dos pruebas esenciales. La primera, consistente en un dictamen pericial emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, en el que se precisa que las víctimas de ejecución oscila entre 12 y 15, mientras que el número reconocido por la PGR es únicamente 8. La segunda prueba fue la declaración testimonial de las autoridades con responsabilidad por cadena de mando, respecto de la orden de relevo y designación del mando responsable en los hechos, misma que señala, y cito, las tropas deberán operar de noche, de forma masiva y en el día reducir la actividad con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad. Finalmente, se solicitó la constitución de una comisión indagatoria para el caso Tlatlaya, con participación de especialistas institucionales de las CNDH e independientes. En respuesta, el 20 de julio de 2015, la PGR rechazó estas tres solicitudes sin mayor argumento. Lo anterior es sólo un reflejo de los casos de ejecución extrajudicial, los cuales se encuentran plagados de obstáculos, generados por parte de los propios entes encargados de impulsar las investigaciones, ya sea por la inacción respecto de abrir nuevas líneas de investigación, de recabar y aceptar datos de prueba, y de no permitir la participación de las víctimas, familiares y representantes en los procesos, al grado de incluso impedir el acceso a los expedientes. La unexistente jurisdicción militar en México, en casos donde están involucrados civiles, es el ejemplo más evidente desde último aspecto. Finalmente, el deslinde de responsabilidades conforme a la cadena de mando en México es prácticamente inexistente, por lo que la impunidad es latente. Por otra parte, se suman también los problemas de acceso a la información. A pesar de que la información sobre graves violaciones a derechos humanos es considerada pública, existen propuestas legislativas de eliminar expresamente al Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, la determinación de la existencia de graves violaciones. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza esta posibilidad de restricción en el contexto de la apertura de la información en los casos de las fosas clandestinas de Cadereyta, Nuevo León y San Fernando, Tamaulipas. Casos que ejemplifican claramente cómo tanto PGR, incluso el INAI, siguen aduciendo confidencialidad de la información contenida en averiguaciones previas como argumento para impedir su apertura. Adicionalmente, de acuerdo con las respuestas a diferentes solicitudes de información, la Secretaría de la Defensa Nacional ya no mantiene un registro de civiles fallecidos por elementos del Ejército en razón de, y cito, no ser necesaria para esta dependencia del Ejecutivo Federal. Y la Secretaría de Marina borra dicha información de sus archivos al término de uno y tres años. María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Tlachinolán. Voy a compartir brevemente la situación en Guerrero, Estado que encarna la crisis de derechos humanos en México. En gran parte debido a la impunidad que deviene de décadas de olvido, militarización, masacres y desigualdades. Con respecto a las ejecuciones, un caso ilustrativo es el de Bonfilio Rubio Villegas, indígena náhuo arbitrariamente ejecutado por elementos del Ejército en un retén militar en 2009. En 2011, la Suprema Corte ordenó que la investigación fuera remitida a la justicia civil. Sin embargo, el único elemento del Ejército procesado fue absuelto en diciembre del 2014. La posibilidad de revertir esta decisión se ha puesto en entredicho por la pasividad de un Ministerio Público Federal y por la violación de los derechos de las víctimas que en estos casos ni siquiera son notificadas en tiempo de las resoluciones judiciales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este y en otros casos como el de Abraham Sonora, indígena náhuo ejecutado por soldados en diciembre del 2010, ha documentado la alteración de escenas del crimen en la que han buscado incriminar a las víctimas cuando el Ejército sembró armas del cuerpo de un joven que tan solo arreaba a burros en la montaña. Sin embargo, esto no ha repercutido en la sanción de los responsables, otro elemento recurrente en el patrón de impunidad prevaleciente. La ejecución de Antonio Vivar, un activista indígena náhuatl de menos de 20 años a manos de la Policía Federal en Tlapa en el marco de una protesta por la detención ilegal de ocho maestros en el día de las elecciones de junio pasado, es otra muestra del uso arbitrario de la fuerza letal seguido por la impunidad. No existe ninguna línea de investigación que aborde el caso como una ejecución extrajudicial. La impunidad alienta a que las violaciones se multipliquen. El caso más ilustrativo es el de las ejecuciones de Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos el día de diciembre del 12, el 12 de diciembre del 2011, cuando protestaban junto con otros 300 compañeros en la autopista del Sol en Chimpancingo y fuerzas ministeriales, estatales y federales abrieron fuego en su contra. Tras un intento de encubrir lo ocurrido mediante la tortura de otro normalista a quien se pretendió incriminar sin pruebas, dos policías ministeriales fueron procesados, sin embargo, fueron liberados en 2013. Las deficiencias que incidieron en dicha liberación tuvieron que ver con la falta de investigación seria, la falta de resguardo de las escenas de los hechos debido a que las fuerzas federales alteraron la misma escena del crimen, la ausencia de pruebas científicas, la falta de realización de necropsias asociativas, entre otros. Al día de hoy la investigación se encuentra archivada. Si estos dolorosos hechos hubieran sido diligentemente investigados y sancionados, sin duda las fuerzas de seguridad se habrían detenido antes de disparar contra estudiantes de la misma escuela normal el 26 de septiembre de 2014 y no quizás y quizás no se hubieran detonado las tragedias de esa noche. El día de hoy no estaríamos aquí exigiendo la justicia para Julio César Ramírez, para Julio César Mondragón y Daniel Solís, normalistas ejecutados junto con tres personas más en esa cruenta noche. Ni estaríamos buscando a 43 normalistas desaparecidos. Los casos a los que me he referido muestran también que las ejecuciones tienen un impacto diferenciado. Las víctimas son hombres jóvenes, de extracción humilde, indígena en muchos casos, que protestan contra la desigualdad que prevalece en el país. En ninguno de ellos un solo perpetrador ha sido sancionado. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Consuelo Morales de Monterrey, Nuevo León, de la Organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos hace CADAC. El Estado de Nuevo León es una de las entidades más afectadas por la crisis que vive el país, pero no es la excepción. Mencionaré dos casos que ejemplifican esta situación, detrás de los cuales está el sufrimiento y el dolor de familias y personas concretas. Me refiero en primer lugar a Gustavo Acosta Luján, un joven trabajador de 31 años ejecutado de manera extrajudicial con un disparo en la frente, en su casa, con su familia, por elementos de la Marina el primero de septiembre de 2011. La Secretaría de Marina emitió un comunicado que aún puede encontrarse en su página de Internet en el que presenta a Gustavo como un delincuente. Al día de hoy, ningún marino ha sido procesado ni sentenciado por esta ejecución. También me quiero referir a Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, quienes fueron ejecutados extrajudicialmente por soldados el 19 de marzo del 2010. En su caso, los castrenses entraron a las instalaciones de la universidad y abrieron fuego a menos de un metro de distancia. También en esta ocasión, el Ejército emitió un comunicado señalando que Jorge y Javier, dos brillantes estudiantes, eran delincuentes que habían sido abatidos. Ningún militar ha sido consignado ni mucho menos sentenciado por estos hechos. me he referido a dos casos puntuales, pero en realidad el listado es mayor. Y sobre todo si se considera la magnitud de la crisis de violaciones a derechos humanos que hemos vivido al norte del país en los últimos años. En estos y muchos otros casos, el patrón de encubrimiento, la falta de debida diligencia de las investigaciones, la estigmatización de las víctimas y la impunidad, se repite. También se repite la falta de atención y negligencia de la PGR que una y otra vez juega con los familiares y regatea informaciones de expedientes. A este contexto de falta de acceso a la justicia y a la verdad se suma la creciente militarización de seguridad. Nuevo León recientemente ha llegado al extremo de que entre las designaciones realizadas por el nuevo gobierno estatal se ha incluido a un miembro de la Secretaría de Marina Armada de México para encabezar la Agencia Estatal de Investigaciones. También se designó a un general como secretario de Seguridad Pública quien cuando fueron ejecutados Jorge Mercado y Javier Arredondo desempeñaba funciones de mando relevantes en la zona. Las ejecuciones extrajudiciales en México se ajustan a un patrón cuyo desenlace anunciado es siempre la impunidad. En suma, Nuevo León no es ajeno al patrón que en esta audiencia describimos, mismo que solo será revertido si esta comisión impulsa un cambio en la manera en que el Estado investiga las ejecuciones cometidas por marinos, militares y otras fuerzas. los familiares de Gustavo, Jorge, Javier y muchos otros más que siguen buscando justicia así lo esperan, así lo necesitan. Gracias. Muy buenas tardes, estimados comisionados, representantes del Estado. Soy Humberto Guerrero de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. De lo dicho hasta el momento, queda claro que el modelo militarizado de combate frontal perpetúa un ciclo de violencia que lejos de abonar a la construcción de un entorno de seguridad para la población, la sitúa en un contexto permanente de fuego cruzado y violaciones a derechos humanos. Eliminar sin investigación y sin juicio a miembros de la población máxime cuando muchas de las víctimas son inocentes no es una manera eficaz de combatir la violencia criminal porque la violencia no es provocada por cierto grupo de personas que puedan ser eliminadas sino por las estructuras institucionalizadas de impunidad, violencia y corrupción que siguen arraigadas en el país y propician nuevas generaciones de delincuentes tanto uniformados como no uniformados. En este contexto sólo a través del respeto a los derechos humanos el Estado podrá realizar investigaciones reales capaces de desmantelar estructuras criminales proporcionar acceso a la justicia a la verdad y reducir la impunidad de manera sostenible. El Estado no puede ofrecer una falsa disyuntiva donde a las poblaciones más afectadas por la violencia se les hace escoger entre ser privadas de la vida a manos de particulares o a manos del Estado a cambio de una falsa seguridad. El Estado tiene que responder con instituciones que respeten derechos humanos y actúen con procedimientos eficaces para garantizar la seguridad de la población. Por lo anterior solicitamos que el Estado mexicano responda en la presente audiencia a las siguientes recomendaciones prioritarias. Primero presentar un plan programático para poner fin al actual modelo militarizado de seguridad pública reconduciendo las políticas en este ámbito hacia el paradigma de la seguridad ciudadana y la verdadera reforma policial con énfasis en la rendición de cuentas. Segundo incorporar en toda investigación de hechos posiblemente constitutivos de ejecuciones extrajudiciales pasadas y presentes la investigación de la cadena de mando la alteración de las escenas del crimen y la obstrucción de la justicia. Tercero garantizar que después de toda privación de la vida por integrantes de las fuerzas de seguridad se realice una averiguación independiente tomando en cuenta las directrices del protocolo de Minnesota incluyendo el nombramiento de comisiones indagatorias independientes. Y por último y no por eso menos importante cumplir con las recomendaciones del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales Christoph Haynes incumplidas hasta ahora por cierto así como las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana en el marco de su visita en loco. Al respecto y siguiendo la lógica de colaboración que ha expresado el Estado mexicano a lo largo de este periodo de sesiones y de querer seguir un trabajo de acompañamiento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitamos que se establezca un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la visita en loco por ejemplo a través de la celebración de audiencias donde la Comisión pueda recibir tanto información del Estado como de la sociedad civil en cada periodo de sesiones públicas donde el Estado informe sobre el estado de cumplimiento e implementación de los resultados concretos a partir de estas recomendaciones. muchísimas gracias muchas gracias ahora les ofrecemos al distinguido representante del Estado el uso de la palabra por 20 minutos muchas gracias señores comisionados muy respetadas y muy respetados peticionarios la descripción de la situación que acaban de dibujar nuestras muy respetadas peticionarias y peticionarios es la de un país en el que las fuerzas de seguridad federales se despliegan en el territorio acribillando inocentes torturando y fabricando culpables revictimizando y apostando al olvido donde no se investiga y nunca se somete a los responsables a la justicia el Estado mexicano reconoce que tiene enormes retos pero también declara que la evidencia indica que esta no es la realidad México es un Estado de derecho en el que las fuerzas federales operan con base en protocolos las causas penales se resuelven conforme a derecho y la población confía de manera mayoritaria absolutamente mayoritaria en las fuerzas federales todas las fuerzas federales de seguridad por cierto muchas de ellas acompañaron recientemente a las y los comisionados a lo largo del territorio nacional incluso en las regiones más problemáticas más complejas y seguramente pudieron darse cuenta de su relación con los ciudadanos muchos de ellos participantes en esta visita todas las fuerzas federales cuentan con protocolos apegados a los más altos criterios internacionales que regulan el uso de la fuerza los cuales tienen como eje rector el respeto irrestricto a los derechos humanos estos manuales que son plenamente obligatorios para todos instruyen de manera clara a los elementos de seguridad a usar la fuerza de conformidad con los principios de proporcionalidad racionalidad y al nivel de resistencia del agresor como último recurso la fuerza letal para proteger su vida o la vida de terceros y brindar atención médica inmediata y oportuna a todos los heridos no observar estas reglas acarrea responsabilidad para el servidor público que incumple por poner un ejemplo el ejército y la fuerza aérea en nuestro país de acuerdo con distintos estudios de opinión cuentan con una calificación de confianza de 8 sobre 10 y el 67 por ciento de la población considera que practican el respeto a los derechos humanos no obstante lo anterior cuando ocurren hechos que pueden ser considerados como delitos el estado mexicano actúa conforme a derecho y con pleno respeto al derecho humano al debido proceso las fuerzas federales hacen del conocimiento de las autoridades encargadas de la procuración de justicia locales o federales la información que requieran para investigar el asunto los elementos de las fuerzas federales son declarados para que quede constancia de su versión de los hechos estas declaraciones como cualquier otra son un medio de prueba que debe concatenarse con otros medios de prueba para poder ejercer acción penal ante una autoridad jurisdiccional las declaraciones de los elementos que presuntamente tuvieron participación en los hechos no son por ningún motivo el único elemento de prueba expertos científicos imparciales realizan peritaje sobre mecánica de hechos balística fotografía necropsias entre otros que pueden y en ocasiones sucede desvirtuar lo dicho por cualquier persona en su declaración incluyendo las declaraciones de los miembros de las fuerzas armadas que comparecen ante la autoridad ministerial en caso de que se tenga un cúmulo probatorio mínimo y se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad el ministerio público tiene la obligación de ejercer acción penal ante un juez imparcial que debe resolver conforme a la ley si se acredita la responsabilidad penal del procesado el estado mexicano tiene la obligación de generar condiciones de seguridad para sus ciudadanos parte de esto implica atender el fenómeno delictivo que consiste en grupos sofisticados bien organizados con cuantiosísimos recursos con los que adquieren armamento especializado en prácticamente cualquier lugar de la frontera capaces de penetrar corporaciones policíacas principalmente locales y que se encuentran involucrados además del trasiego de drogas en extorsión secuestro desaparición en trata de personas en tráfico de órganos en invasión de tierras la capacidad de estos grupos hace necesaria la presencia de los estudiantes federales de manera temporal en apoyo de los gobiernos legalmente constituidos las fuerzas federales conforme al marco legal que le rige y a la jurisprudencia de la suprema corte de justicia de la nación actúan en auxilio de las autoridades civiles de conformidad con la ley general del sistema nacional de seguridad pública y las leyes orgánicas de las instituciones mencionadas respetando en todo momento los derechos humanos y los protocolos internacionales de uso legítimo de la fuerza desafortunadamente la comisión no visitó michoacán como fue nuestra propuesta para su visita in loco porque hubiera podido constatar una problemática caracterizada por el hartazgo de las comunidades frente a los abusos de una delincuencia adoctrinada que penetró a las autoridades locales y generó la irrupción masiva de civiles armados lo que requirió la presencia de un operativo federal que en la etapa de emergencia tuvo que convivir con ellos pero que en aras de la tranquilidad la legalidad y el respeto a los derechos humanos está obligado a constituir corporaciones policiacas regulares institucionales regidas por la ley la comisión no ha visitado michoacán todavía pero puede revisar la información disponible en distintas fuentes y en distintos medios y constatar el cambio en las condiciones de vida en la región la comisión tiene a su disposición información muy rica derivada de las medidas cautelares que ha dispuesto para el estado mexicano dicha información se refiere a todos los casos emblemáticos de exigencia de respeto o de reclamo de violación de los derechos humanos en méxico desde hace casi 50 años ustedes saben primero del compromiso del estado mexicano para cumplir con todas estas obligaciones y saben también que el reclamo de protección que personas comunidades y organizaciones de la sociedad civil hacen incluye muchas veces la mayor parte de los casos la exigencia de que en esa protección participen reitero casi siempre fuerzas federales ejército marina y policía federal ustedes mismos en su reciente visita a iguala recibieron la solicitud para que permanezcan ahí las fuerzas federales a manera de ejemplo en las medidas cautelares dictadas por la comisión este año cruz sánchez lagarda y otros en la comunidad del manzano representada por una organización que es parte de los solicitantes en esta audiencia han recientemente solicitado que sea el ejército mexicano quien provea de seguridad a los beneficiarios la violencia que padece México está claramente asociada con las rutas de acceso de las drogas al mercado más grande del mundo cuyo gobierno decidió por así convenir a sus intereses que las drogas entrarían a su territorio por tierra es decir por la frontera con México este es uno de nuestros mayores retos y lo enfrentamos con decisión plena de respeto a la legalidad y a los derechos humanos por otro lado el Estado mexicano también reconoce la gravedad de lo sucedido en Tlatlaya en Apatzingán en Tanguato en Calera y en Ostula todos estos casos están siendo investigados de manera diligente por las autoridades competentes los casos de Tlatlaya Apatzingán y Tanguato implican situaciones en las que diversas fuerzas de seguridad actuaron repeliendo una agresión y en protección de la ciudadanía en el caso de Santa María Ostula Estado de Michoacán las investigaciones se encuentran en proceso de determinar el origen de los disparos que ocasionaron un fallecido y heridos y en su oportunidad deslindar las responsabilidades correspondientes en el caso de Calera en el Estado de Zacatecas actualmente por decisión de la jurisdicción civil se encuentran en prisión preventiva cuatro elementos de las fuerzas armadas por delitos contra administración de justicia desaparición forzada y homicidio calificado igualmente estos servidores públicos se encuentran sujetos a procesos por delitos relacionados con la disciplina militar lo cual es revisado conviene también reiterarlo en última instancia por tribunales federales en todos los casos se investigan los hechos de conformidad con las normas legales correspondientes y en su caso si hubo uso excesivo de la fuerza por miembros de las fuerzas del orden que intervinieron se procede conforme a la legalidad estas investigaciones se llevan a cabo en estricto apego a las reglas esenciales del procedimiento y la justicia velando por los derechos de ambas partes porque todos son ciudadanos mexicanos sujetos a derechos es importante también destacar que en el caso de Tlatlaya los peticionarios han mencionado que en el documento que fundamenta la actuación de los efectivos militares en la zona el batallón 102 de infantería señalaba abatir delincuentes en horas de oscuridad al respecto es necesario hacer notar ante esta comisión y ante todos ustedes que dicho documento debe de leerse e interpretarse de manera integral y en el contexto en el que se emite el documento como todo cuerpo normativo debe leerse de manera sistémica en cada uno de los 37 puntos que contiene el documento el eje primordial de la orden es el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas en especial de aquellas que son detenidas en los operativos y enfrentamientos con la delincuencia y se menciona expresamente la obligación de observancia a la ley consideramos que es inconveniente una lectura aislada de el documento incluso en los casos más emblemáticos estamos avanzando el día de ayer el grupo interdisciplinario de expertos independientes de esta comisión suscribió con el Estado mexicano un acuerdo para el desarrollo de la segunda parte de la investigación del caso Iguala es una prueba más de que en México estamos comprometidos con la independencia la transparencia y la efectividad en esta y en todas las investigaciones ahora bien en esta obligación y compromiso del Estado mexicano con el pleno respeto de los derechos humanos se han llevado a cabo distintas acciones que han logrado reducir nos interesa reiterarlo también reducir las cifras de la violencia en nuestro país las cifras de los homicidios donde como comentó el subsecretario Ruiz Cabañas en la sesión anterior pasamos de casi 20 homicidios por casi 100 mil habitantes en 2011 a un poco más de 13 en 2014 una tercera parte menos en estos años y ambos casos se encuentran por debajo de la media regional y por debajo incluso de países como Colombia o como Brasil que reflejan también una disminución sustancial en el índice de violencia en sus países igualmente se ha registrado una disminución del 37% en las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante los primeros 25 meses de la presente administración respecto del mismo periodo del sexenio anterior igualmente quiero destacar que entre el 2012 y el 2014 hay una disminución del 57% en el número de recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y particularmente una disminución del 52% en las quejas contra las Fuerzas Armadas en el mismo periodo más aún en menos del 1% de las quejas la CNDH encontró elementos para emitir una recomendación la CNDH es un organismo público constitucionalmente autónomo que tiene independencia plena para la investigación de violaciones de derechos humanos y que se encuentra dedicada de manera permanente y exclusiva a esta tarea finalmente quiero reafirmar que de acuerdo a lo establecido por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es obligación primordial de todas las autoridades salvaguardar la vida y la integridad personal de todas las personas que habitan o transitan por nuestro país esta comisión sabe que el derecho a recibir la protección y la garantía de seguridad por parte del Estado es un derecho humano fundamental y es en ese sentido que las autoridades en materia de seguridad de México trabajan todos los días por ello las autoridades en México seguimos con ese compromiso no por un mandato externo sino por nuestra convicción como servidores públicos y ante el mandato del pueblo que exige seguridad y respeto a los derechos humanos bueno tendremos tiempo para preguntas ofrezco la palabra a mi colega comisionado no proteína te puede renovar un poco el aire el comisionado relator me ofrece la palabra primero bueno muy buenas tardes agradezco a las las y los peticionarios y al gobierno por sus presentaciones mirando o sea escuchando las intervenciones sin perjuicio de que hay matices y hay puntos de encuentro desde luego uno observa dos visiones muy diferentes y en este sentido si uno lo mirara punto de vista procedimental por así decirlo me parece que sería fundamental que hubiera esfuerzos redoblados para esclarecer lo que ocurre porque de otro modo se transforma en cuestión de apreciaciones en buena medida entonces cuando se señala por los peticionarios o se ha señalado por la sociedad civil o también a veces por la comisión de derechos humanos del distrito federal por ejemplo respecto de ejecuciones extrajudiciales en cantidades significativas el estado responde el gobierno federal responde que no son casos representativos que no son desenvergadura pero al final me parece a mí por lo menos que no hay evidencia fuerte en el sentido de que haya un esclarecimiento por los tribunales de justicia de esos casos para determinar si hay o no responsabilidad del estado de manera directa o indirecta en las muertes que ocurren entonces creo que eso es absolutamente crucial y es lo mismo que ocurre con el tema de personas desaparecidas que claro se puede estimar que un cierto porcentaje de esas personas están perdidas o han sido secuestradas por particulares o no quieren ser contactadas pero es evidente que hay una cantidad que si son víctimas de desapariciones forzadas no se sabe exactamente cuántas lo mismo ocurre con las personas que son víctimas de muertes violentas no se sabe cuántas son víctimas de ejecuciones extrajudiciales a ciencia cierta entonces creo que es absolutamente indispensable redoblar los esfuerzos para que de manera independiente se pueda determinar exactamente qué es lo que ha ocurrido en cada caso y especialmente en estas situaciones que aquí se han expuesto por ejemplo en que en operativos resulta que los sobrevivientes son una cantidad ínfima y el grueso de las personas mueren violentamente en fin en este sentido me parece que el trabajo y la buena disposición que ha tenido y sigue teniendo el gobierno en relación con el grupo de expertos independientes podría marcar una pauta y en el sentido de tener un efecto radiador también para otros casos no digo para que sea la misma el mismo mecanismo sino para que eso sirva también como un modelo para esclarecer este tipo de violaciones ahora en cuanto a la participación de las fuerzas armadas en la obra y seguridad ciudadana la verdad es que así como se nos decía aquí que la comisión tiene un largo acervo de conocimiento respecto a la situación en México la tiene respecto de de todos los países de la OEA y uno de los puntos diría yo que de manera sumamente reiterada se ha dado a lo largo del trabajo de la comisión interamericana es el encontrar serios abusos derivados de la intervención de las fuerzas armadas en materia de seguridad ciudadana y esto no es que sea México o no sea México en todos los países donde eso ha ocurrido en gran escala donde había una participación de las fuerzas armadas en gran escala se han terminado produciendo abusos también a gran escala porque no es la función para la cual están diseñadas las fuerzas armadas entonces en definitiva no es la preparación que tienen entonces en definitiva por más esfuerzos que de buena fe hayan hecho algunos gobiernos no me refiero a México en estos momentos sino hablando del tema en general por más esfuerzos que de buena fe hayan hecho distintos gobiernos para contener por así decirlo las fuerzas armadas una vez que las ponen en tarea de seguridad ciudadana invariablemente esto ha terminado en grandes abusos ahora yo lo que he escuchado en otras oportunidades y perdón si con la cantidad de audiencia ahora no escuché bien pero me pareció que no lo escuché ahora es que habría algún plan del gobierno federal para ir retirando paulatinamente a las fuerzas armadas en la labor de seguridad ciudadana lo cual no me quedó claro ahora que se estuviera sosteniendo pero como digo puede que no lo haya escuchado realmente y por último quisiera volver sobre un tema que estuvo presente en muchas de las reuniones que sostuvo la comisión interamericana con el gobierno federal y también me parece por lo menos en alguna de las visitas que hicimos a los estados de la unión que es la dicotomía entre la legislación que en muchos aspectos efectivamente ha experimentado avances significativos en México y su implementación cuestión que como relator de migrantes también me ha tocado ver cómo se ha ido perfeccionando la legislación al respecto pero que incluso en ciertos casos en que ha habido una implementación todavía muy escasa de una legislación más que en avanzarse en su fortalecimiento de la implementación se emiten nuevas normas entonces desde luego que es muy bueno estar emitiendo constantemente nuevas normas pero la cuestión de la implementación es crucial y por eso me parece volviendo y con esto cierro volviendo a lo inicial es que para el tema de ejecuciones extrajudiciales la cuestión de llevar a cabo procedimientos a cabalidad que terminen de forma independiente que ha ocurrido en cada caso es crucial para poder tener un diagnóstico claro y ver la manera de enfrentar el asunto gracias Comisionado Baruki Presidente como no tenemos más tiempo no quiero hacer preguntas pero solo un saludo un agradecimiento en especial compartir la emoción de ver México aquí con una mesa de predominio fuerte de mujeres y mujeres muy jóvenes una de ellas un poquito más jóvenes que las demás pero esto es un entusiasmo entusiasmo que es una garantía de futuro de derechos humanos en México que personas estén asumiendo la línea de frente muchas gracias un saludo para México por eso gracias gracias comisionado Manuki yo quería hacer algo entre comentario y pregunta principalmente a los representantes del Estado y no quiero entrar en una discusión semántica pero creo que es importante entender el alcance del problema para poder responder de forma eficaz y en eso como mi colega comisionado González ha dicho se ha discutido si los casos que se han analizado son representativos si constituyen un patrón y ahí te cito los tres casos más conocidos del último año y algunos meses que son Tlatlaya Apatzingán Itanuato que son casos de 22 16 y 43 personas muertas en el último caso un policía federal y en los casos se comienza con una versión oficial que se va perdiendo fuerza con las investigaciones hechas o por periodistas o por las ONG son tres casos que han llamado la atención por la cantidad de personas muertas en cada incidente pero ahí cuando se analiza las cifras y ahí tenía acá por eso estaba usando el celular las cifras de los últimos años y ahí voy a citar las cifras Sedena reportó de enero de 2007 a abril de 2014 y yo creo que han levantado esas cifras las y los peticionarios 3.967 casi 4.000 disculpe civiles muertos y 209 militares muertos en supuestos enfrentamientos lo que nos lleva al tema que si se puede usar para ver si hay un patrón para ver si se está analizando una conducta repetida o incidentes aislados el índice de letalidad que se usa para comparar el número de personas muertas y el número de personas heridas o el número de personas muertas de un lado y el número de personas muertas en el otro lado y se compara de esas formas cuando se trata de personas heridas y muertas debería haber o más personas heridas o más o menos un equilibrio porque cuando se trata de enfrentamiento real se busca incapacitar y no matar cuando hay muchos más muertos que heridos hay problemas y cuando hay enfrentamientos reales y se habla de la delincuencia organizada con capacidad de fuego alta se supone que hay algún tipo de equilibrio aproximado entre las fuerzas de repente por tener capacitación más profesional las fuerzas del orden tendrían menos bajas que los delincuentes pero las cifras son 20 veces más y cuando se desglosa con Semar llega a 60 veces más hay que ver esas cifras y ver un problema grave diría yo y diría eso en función de los estudios los primeros estudios del índice de letalidad vienen de Brasil yo trabajaba en el equipo que hacía los estudios porque son hechos conocidos por quien estudia la seguridad pública entonces ahí se puede hablar de este caso que va a ser investigado el otro caso va a ser investigado este caso va a ser investigado pero cuando se habla de 4.000 personas muertas con 200 militares incito yo no quiero que ningún militar ningún agente del Estado se muera por su trabajo de ninguna manera pero tampoco queremos que civiles se mueran por falta de reconocimiento de la gravedad del problema entonces incito un poco y quisiera escuchar la reacción del Estado sobre si estamos hablando de casos aislados o si estamos hablando de algo muy preocupante que ha costado la vida de muchos mexicanos en los últimos años y que merece realmente un cambio de paradigma esas son las preguntas quisiéramos dar cinco minutos a cada parte para responder a las preguntas colocadas gracias en realidad también nosotros quisiéramos formular algunas preguntas por ejemplo si todos los procesos las investigaciones y procesos se resuelven según la ley en México porque tenemos un 98% de impunidad si las fuerzas armadas cuentan con protocolos de avanzada con manuales entonces porque no se cumplen porque no se graban todos los operativos del ejército porque no se realiza un informe y una investigación automática ante cualquier caso de privación de la vida a manos de fuerzas de seguridad si 8 de 10 mexicanos confían plenamente en las fuerzas de seguridad porque también el 64% de los mexicanos temen ser torturados a manos de fuerzas de seguridad según una encuesta de amnistía internacional claro podemos ir nombrando diferentes encuestas con diferentes resultados si expertos y de hecho creo haber escuchado expertos independientes realizan peritajes en todo caso de ejecuciones o posibles ejecuciones pues esa noticia va a ser una gran sorpresa para las víctimas representadas en los casos que hemos mencionado y muchos más si el caso Tlatlaya se investiga de manera diligente porque solo se empezó a investigar porque una sobreviviente denunció en medios internacionales porque la PGR se niega a si quiere investigar la cadena de mando cuando lo solicitamos contando con un orden para abatir a personas si es que los grupos de la elincuencia organizada están como creemos que sí pero están tan fuertemente armados con infinitos recursos con capacidades entonces como explican que en los enfrentamientos mueren 42 ante 1 22 ante 0 estoy pensando en casos de Michoacán el estado que mencionan también podemos hablar del caso Apatzingán donde dicen que se trató de un enfrentamiento cuando las pruebas fotográficas incluso según las conclusiones de la propia comisión en su visita se trata de personas desarmadas y finalmente si la población realmente está a favor de la actuación de las fuerzas federales en casos como los que hemos planteado porque esa misma población al ser testigo de estos eventos denuncia después que eran ejecuciones exjudiciales que las fuerzas alteraron la escena del crimen que sembraron armas porque no apoyan entonces a esas fuerzas creemos que es porque el gobierno está ofreciendo solamente dos opciones como dijimos al final la opción de abandonar a la población a su suerte ante la delincuencia o la opción de militarización de combate frontal y con abusos lo que queremos y repetimos la exigencia que también retomó el comisionado gonzález queremos que ofrezcan acciones hacia otro modelo un tercer modelo de seguridad ciudadana como ocurre en muchos países eso es lo que estamos planteando aquí también agregar y sumado a las preguntas sería que la CIDH le requería al estado información sobre cuántas sentencias o el número de sentencias por homicidio existen actualmente en méxico también señalar otra cosa respecto de lo que mencionaban sobre la orden que dice abatir delincuentes en efecto uno de los problemas ha sido que no hay un discurso unánime por parte del estado por una parte se dice que se tiene que leer de manera integral pero por otra se ha señalado también que es un error de dedo que la orden estaba incorrecta entonces ¿qué es lo que pasa entonces? desde aquí proponemos que haya una investigación diligente y eso quiere decir que se citen a declarar toda la cadena de mando involucrada en esa orden eso daría luces para finalmente alcanzar la verdad sobre los hechos eso es lo que se propone de esta parte me gustaría nada más mencionar algunas cosas cuando los militares llegaron a Nuevo León en 2007 las violaciones había violencia claro había mucha inseguridad pero las violaciones graves a derechos humanos se incrementaron de una manera muy importante en los casos que he mencionado en ambos tienen recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde hace cinco años estamos buscando justicia desde hace varios meses estamos buscando una cita con la procuradora no nos hacen caso juegan con nosotros entonces si de alguna manera sabemos que a lo mejor tienen muchísimo trabajo sabemos que están preocupados por todos los mexicanos mientras no llegue la justicia a todos esos casos donde los militares abusaron de la fuerza donde mataron a nuestros ciudadanos no puede haber paz en México yo finalmente nada más una cosa creo que también hay que en estos matices que se hacen y que se encuentran en los que hay encuentros también como mencionaba el comisionado me parece que hay que hacer esos matices también para las zonas que están más aisladas yo no me puedo imaginar que se pueda hablar sobre un tema de expertos independientes que van y hacen una reconstrucción de hechos o una balística las mismas necropsias en lugares como Guerrero tan solo para Tlapa de Comunfort donde está basado el centro de Tlachinolán si hay una ejecución o algún homicidio la necropsia básicamente se le solicita a las familias que lleven directamente a sus familiares a Chilpancingo y ellos tienen que cargar con esos cargos entonces las diferencias también son muchas en el país Muchas gracias los representantes del piloto por favor Muchas gracias haré algunos comentarios antes de darle la palabra al señor subprocurador Eber Betanzos para hacer referencia a algunos de los temas que se han mencionado aquí que están vinculados con investigaciones pero quisiera referirme brevemente a algunas de las consideraciones que aquí se han hecho el señor comisionado Felipe González advierte sobre esta diferencia que podemos apreciar en las posiciones de los peticionarios y del estado durante de esta sesión que habrá que decirlo tampoco son tampoco ha sido muy distinta de otras sesiones en el caso del estado mexicano o de prácticamente cualquier otro estado que viene y se sienta aquí frente a la comisión cuando nosotros escuchamos revisamos las sesiones de otros casos y cuando nosotros conversamos con peticionarios o con participantes en las sesiones advertimos que este es casi un patrón común en las sesiones y debo decir que la relación que nosotros tenemos con la mayor parte de las organizaciones incluso de las organizaciones que forman parte de esta petición cuando nos sentamos y trabajamos en nuestro país para atender algunos asuntos las diferencias son mucho menores tenemos temas asuntos comunes que nos llevan a trabajar en la revisión de algunos de estos asuntos algunos de los que se han planteado aquí los hemos revisado allá en México particularmente el caso de Apatzingán en donde la Comisión Interamericana solicitó un informe puntual de la situación y esta comunicación y este contacto que se aprecia hoy distante en el trabajo cotidiano estoy convencido de que es mucho menor y estoy convencido de que tenemos que seguir trabajando mucho más cerca y mucho más fuerte lo ha comentado la hermana Consuelo hace un momento para que estas diferencias se borren y trabajemos en un objetivo común y es resolver estos problemas en nuestro país comenta el comisionado Felipe González y el comisionado Caballaro la importancia de entender el alcance del problema nosotros hemos hecho un esfuerzo en estas sesiones también para tratar de dar elementos para entender cuál es el alcance del problema de violencia y de inseguridad que padecemos en nuestro país hemos informado en los documentos cuáles son esas condiciones frente a un fenómeno delictivo que está vinculado las más de las veces con el tema de las drogas y que se derivan de una serie de circunstancias y de decisiones que hacen que nuestro territorio sea un lugar de producción pero sobre todo de paso de drogas que van al mercado más grande del mundo que además las condiciones de esos grupos delictivos con flujos financieros extraordinarios y con la posibilidad de adquirir prácticamente sin ninguna limitación armas ubican la dificultad de este fenómeno naturalmente tenemos claro que tenemos que alinear esa política de seguridad que es una obligación irrenunciable del Estado con la garantía de cumplimiento y atención de los derechos humanos pero insisto nos parece muy importante ubicar cuál es el alcance cuál es el tamaño de la problemática que tenemos en nuestro país le pido porque tendremos poco tiempo al subprocurador que pueda hacer mención de estos casos de investigaciones que se han planteado gracias señores comisioneros peticionarios de manera muy puntual de acuerdo al tiempo que queda quisiera manifestar que efectivamente los casos que se han señalado en esta audiencia no sólo aquellos identificados con hombres específicos como Tlalzlaya como Apatzingán como Tanhuato representan sin duda alguna el reto que enfrenta hoy el Estado mexicano y que nosotros no somos inermes ante la situación de gravedad que ello representa estamos además conscientes que en algunos asuntos como el caso Tlalzlaya en particular es necesario clarificar algunas peticiones y me refiero a clarificar dentro del trabajo de investigación que realiza la Procuraduría General de la República algunas cuestiones que son apuntadas por ustedes de manera muy puntual y que se desarrollan de manera paralela a las causas que se siguen en el fuero militar y a partir de ello tendrán una respuesta específica en los casos de Tanhuato y de Apatzingán las investigaciones que se desarrollan en curso y que sin duda alguna la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha tomado una intervención y conocimiento señalado carencias e insuficiencias en el propio trabajo de investigación es una llamada siempre puntual a que el trabajo de Procuración de Justicia necesita ser escrupuloso y pulcro en todos los casos cuando ello no ha podido cubrir los diferentes escenarios que generan inquietudes como las que hoy se viven y se manifiestan hay una necesidad de reforzar los trabajos de investigación y tendremos oportunidad ahora de compartirlo en México reiteramos solamente el compromiso de investigar y llegar a fondo en cada uno de estos asuntos muchas gracias y espero que las partes puedan en México seguir trabajando juntos como ha manifestado el señor subsecretario en estos temas para buscar soluciones muchísimas gracias y se da por concluida la audiencia y se da por concluida